Ni Rambo ni Superman los libraron del ataque La pedrada en su saguán puso a los gringos en jaque Despertó rico Macpato, calculando sus ganancias Su coffee with milk, fragancias, la cifra, el índice, el dato No imaginaba el mal rato, ni las sorpresas que dan las vueltas del carcamán En las manos de la historia, Bugs Bunny sin zanahoria Where is Rambo and Superman? Batman y Robin dormían, en su baticueva of course Jim Morrison and The Doors con Elvis Presley riñían Agriamente discutían sobre quién era el chamán Yes, I am the number one Uno y otro reclamaba, mientras Bob Dylan cantaba The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind ¿Fue un ataque extraterrestre? ¿Fue un terrorista común? Clark Kent no lo sabe aún Ni hay nada que lo demuestre ¿Fue el guasón? ¿Fue algún rupestre villano de Afganistán? Los marines aún están consultando a Hollywood Y Karl Marx dice Salud, where is Rambo and Superman? Lo que no pudo Godzilla Ni King Kong, monstruos audaces Lo hicieron tres kamikazes A despecho del gorila Ni Flash Gordon, ni Marvilla Sospecharon que había un plan Popeye, el sexy, el galán No encontró ri en las hurracas Ni una lata de espinacas Where is Rambo and Superman? Mientras tres naves en L Viraban en el espacio Rambo estaba en el gimnasio Superman veía en la tele a Pokémon Y nos duele que tantos mitos del clan Pronto se derrumbarán Como las torres gemelas Y ni modo Chiras pelas Where is Rambo and Superman? Oh my God ¿Qué onda Dios mío? La situación es confusa ¿Qué le pasó al Maiden Yusa Y al soberbio poderío? Cibernético y sombrío Se ve el rostro del tío Sam No se le olvida Vietnam Y la herida de otro barpón Trae furioso al tiburón Play ball El umpire grita Madonna deja la cama Y en el salón de la fama Schwarzenegger resucita El agravio lo amerita Y se suma Calimán El hombre araña Ultraman El chapulín colorado Pero el palo ya está dado Y no se lo quitarán Terminator a pantalla Superhéroes en acción Los marines La aviación Todo arsenal y vitualla Sobre el campo de batalla Contra el jeque y el sultán McDonald's estrena pan árabe En sus hamburguesas Todo es caja de sorpresas Y más sorpresas vendrán Si fuera un cómic todo esto Pero por desgracia No es Ni alucina del estrés Ni destino manifiesto Es nuestro mundo indigesto Y son sumas infinitas De injusticia, dolor, cuitas Que ya para nuestro mal No son realidad virtual Ni un juego De maquinitas 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 De maquinitas